Tus besos Las horas más felices de mi amor fueron contigo Por eso es que mi alma siempre extraña el dulce alivio Te puedo yo jurar ante un altar mi amor sincero A todo el mundo le puedes contar que sí, que sí te quiero Tus labios me enseñaron a sentir lo que es ternura Y no me cansaré de bendecir tanta dulzura No me cansaré de bendecir tanta dulzura Te puedo yo jurar ante un altar mi amor sincero A todo el mundo le puedes contar que sí, que sí te quiero Tus labios me enseñaron a sentir lo que es ternura Y no me cansaré de bendecir tanta dulzura Tanta dulzura Tanta dulzura Y no me cansaré de bendecir tanta dulzura Y no me cansaré de bendecir tanta dulzura Y no me cansaré de bendecir tanta dulzura